Señor No te abandono Señor No te abandono Señor No me riendo en mi camino Señor Señor Quiero ser oveja de tu rebaño Señor Quiero ser oveja de tu rebaño Señor Y pasita en tus pasita de amor No te abandono No me abandones Señor No te abandono Señor No me riendo en mi camino Señor Señor Hazme como tú Hazme como tú Hazme como tú Para así agradar al Padre No te abandono No me abandones Señor No te abandono Señor No te abandono Señor No te abandono Señor Toma la rienda de mi camino Tú Gracias por ver el video